Y hey payasos y payasitas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien Y si quieres pasar a ser un payaso como esto A ser un gran payaso como esto Es totalmente sencillo, te lo voy a mostrar aquí Te voy a mostrar el truquito que usan para ser un buen payaso, un payaso gracioso, ¿ok? Mi nombre es José, bienvenidos a Consejos para Payasos Antes de todo quiero enviarle un gran saludo al payaso Filipón Que es un payaso venezolano que en mi país, República Dominicana Se le quiere bastante payaso, besos para ti y muchos abrazos Y si quieres que te salude como salude al payaso Filipón Pues simplemente tienes que comentar que te pareció este gran video Y te voy a estar saludando en un próximo video Y la herramienta que necesitas en realidad para ser un buen payaso gracioso Es la confianza Recuerda que no es lo mismo estar en algún espectáculo Para pararte frente a un público Y cuando estás ahí, prohibirte de hacer muchas cosas A cambio, cuando tienes confianza en ti mismo No importa cuando estás parado, saludas, brincas Te voy a poner un pequeñito ejemplo para que veas Exactamente lo que quiero decir cuando tienes que tener confianza Y hola como están payasos y payasitas Espero que estén muy, pero muy bien Y hoy les voy a estar hablando Y hey payasos y payasitas como están Espero que se encuentren muy, pero muy bien Hoy les voy a estar hablando ¿Ves lo que quiero decir? Eso es lo que quiero decir Cuando tienes que tener confianza en ti mismo Olvídate de que te van a ver Que te van a ver si ves la actividad ahí Todos están pendientes a ti A lo que vayas a hacer Lo que es si te mueves y brinca En la forma que te hablan Entonces cuando no tienes confianza Puedes estar quequeando Puedes estar prohibido A moverte, a brincar Y a cambio cuando tienes confianza Puedes brincar, saltar y moverte Y las personas van a ver que es muy agradable Espera, antes de continuar ¿Te has suscribido al canal? Que voy a hacer que te voy a dar 5 segundos para que lo hagas ¿Ok? 3, 2, 1, ya ¿Ya lo hiciste? Bueno, si lo hiciste te felicito Y si no lo hiciste te felicito también ¿Te digo por qué? Porque sé que lo harás Y continuamos Bueno, te voy a dar aquí Aquí arriba Un videito para que veas De cómo ser un payaso paso por paso Ahí te voy a estar hablando Cómo ser un payaso Más detalladamente Sobre este video De cómo ser un payaso gracioso Y eso es todo Espero que te haya gustado este video Suscríbete Activa la campanita de notificaciones Porque voy a estar subiendo varios videos Dale me gusta Comenta Que te pareció un gran video Recuerda que te voy a saludar Dependiendo Cómo comentes En los comentarios ¿Ok? Así que bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.